Amor, no hay manera de que en 30 segundos puedas decir lo maravilloso que eres. Porque en verdad, ese sí, tenemos tanto que decirte y es muy poco el tiempo. Te amamos papi. Eres muy cool. Y eres muy inteligente. Hay que decir lo mejor para papá. Te amo. Ya. A la vuelta de tres. Una, dos, tres. Te amo. Mejor decíamos te amamos. Sí, o felicidades. Dos, felicidades. Felicidades. Sí. Una, dos, tres. ¡Felicidades! No, no, no. ¿Qué les parece? Eres el mejor. Una, dos, tres. ¡Eres el mejor papá! Te amo. ¿Eres el mejor? Esto está bien.